Porque tú sabes, imagínate cuántas mujeres bellas hermosas están en sus casas limitadas sin saber que pueden tener un talento maravilloso para hacer realidad sus sueños y que más que con nuestra bella productora Ana Rivilla. Esto suena, tiene aromas a un éxito total. Qué gusto, de verdad, placer compartir y también conocer a una gran productora también ese saludo inmenso a la productora de Ana Rivilla de este gran evento que están realizando que están hoy compartiendo los mejores éxitos junto a Luna Gabriela, Suspiros del Mar. Correcto, también y ese lanzamiento, ¿cuándo va a ser el lanzamiento de ese libro? ¿Qué día? ¿Y a dónde va a ser? Sí, quiero llegarte del tema romano, sí, que me preguntaste ahora. Correcto. Este tema romano se va a hacer más romántico para marcarle una diferencia. Tú sabes que las cosas comunes no son tan buenas. Hay que hacer diferencia, algo diferente. Realzar la poesía, realzar esa forma de amar a la antigua, ¿qué más con un tema romano? ¿Me entiendes? Esa es la temática. Qué lindo, de verdad. Ok, muy bien. Muy buena respuesta, mucha inspiración. De verdad, es un placer tenerlos acá con nosotros, compartiendo junto a la audiencia del mundo que nos introducen a través de www.radioecoamerica.fm. Te voy a hacer una pregunta, ¿y cuándo va a ser ese lanzamiento y a dónde va a ser el lanzamiento de ese gran libro? Bueno, mira, te cuento, va a ser el 7 de abril de este año 2017, obviamente. Cae un día viernes a las 6 de la tarde. Se empezará bien, puntual, bien, todos bien coquetos y apasionados, a disfrutar de las bellezas de la poesía, ¿sí? Va a ser en el lugar de Antigua, enamorar a la Antigua, el nombre que presta para el evento, ¿ves? Un sitio agradable, apacible, lleno de romanticismo, donde han presentado muchos talentos. Un sitio para enamorarnos de Antigua, va a ser allí. Correcto, qué gusto. Sabemos también que va a interpretar dos poemas. ¿Y cuáles son los poemas que se va a interpretar ese día del evento? Ese día que va a estar haciendo el gran lanzamiento del libro. Sí, tengo el poema que igual, como tú lo dijiste, inspirado en el mar, me dijiste exactamente la verdad. Ese poema titulado Tus Manos, ¿sí? Correcto. Va a ser declamado y va a ser danzado por mi grupo artístico. Tres muchachos, bellos, jóvenes, deseosos de triunfo. Pues le vamos a dar la oportunidad de danzar al ritmo de tan bella poesía como es Tus Manos. ¿Quieres que te declame unas tres clasescitas del poema? A ver, vamos a ver si nos declame tres clasescitas del poema al público de la estación radio. No, tenemos tiempo. Recuerden que nosotros estamos todos los domingos de 12 del mediodía a 13 de la tarde. Supuestamente tendremos que compartir junto a la audiencia del mundo, que también están en sintonía, están con nosotros compartiendo. Y hoy están escuchando la entrevista junto de Luna Gabriela, gran poeta, artista, poeta del amor, hoy en este domingo espectacular. Qué gusto, placer. Y vamos a ver si dedicamos un poema para esos hermosos de la estación Radio Camérica, que están siempre de la audiencia, que están con nosotros día tras día, soportándoles nuestros errores que a veces cometemos, que todo, todo ser humano cometemos errores también y también hacemos, tratamos de hacerlo mejor. Por supuesto, por supuesto, te quiero comentar un poquito del otro poema, porque son dos poemas declamados. Correcto. El otro poema es titulado, La niña poeta, se va a robar el corazón de todos. Es un poema de vivencias mías cuando niña y realmente es maravilloso. Va a ser interactuado con el público. ¿Te puedes tú imaginar? Correcto, y hoy están, así como mencionó, la niña de poeta, le va a robar corazones, y hoy está robando corazones de la audiencia de la estación Radio Ecoamérica del Mundo, que nos citodizan a través de www.radioecoamerica.fm. Cuéntenos acerca de su vaga, lo va a dedicar al público, a la audiencia que está ahí el día del lanzamiento. Cuéntenos el poema que lo va a dedicar. Así es, vamos a estar emocionadísimos de tenerlos a todos, a ustedes, aparte de su audiencia, maravillosos, sus fans. Te agradezco tanto, tanto, esta oportunidad, esta entrevista, porque de verdad es un brillo más que se une a todos estos proyectos tan hermosos. De verdad para nosotros es un placer, y para mí es un placer tenerlos a uno de los grandes artistas, poetas, del amor, tenerlos hoy haciendo una entrevista en vivo, y qué gusto, placer de compartir, y eso es nuestro trabajo, y eso es nuestro hacer de lo que siempre nosotros cumplimos y hacemos lo que nos gusta, porque verdaderamente habemos muchos de los artistas que a veces no sabemos qué canciones o qué es lo que dedica, y a través de la estación podemos enfocarles a la audiencia del mundo los trabajos que van realizando día tras día. Y qué gusto tenerlos a usted también acá compartiendo junto a nosotros, junto a la audiencia del mundo, a la estación Radio Comérica compartiendo los hermosos canciones, hermosos poemas que lo va a dedicar, y también haciendo la cordial invitación para el día. Vamos a ver si usted mismo hace la cordial invitación para el día del lanzamiento. Yo creo que sí, mi bella y bella, linda audiencia de este programa hermoso, fabuloso y bendecido, todos ustedes invitados por la poeta del amor, nuestra productora Ana Rivilla, nuestro grupo, el lengua artístico que llevamos, vamos a dejar el corazón en el corazón de todos ustedes, y le recuerdo que va a ser en el lugar de Antiguo, en el 84-16 Norte en Boulevard, el 7 de, el 7 de abril de este año obviamente, a las 6 de la tarde, en punto de nuestra cita con el poema. Así es que ya saben que la audiencia del mundo, recuerden, esto se va a realizarle en el 84-16 de Norte en Boulevard, el día, vamos a ver si me ayuda mi gran amiga Luna Gabrielita, cuente, ayúdanos, el día, esto se va a realizar. El día 7 de abril, a las 6 de la noche empezamos. Correcto, así es que la audiencia del mundo que nos introducen a través de www.radioamerica, se que cordialmente invitados a todos nuestros amigos y amigas que nos introducen en diferentes lugares, el área tria satal, así como en Queens, Manhattan, New Jersey, también que nos introducen en Orange, New Jersey, a la gente linda de Oslin, en Tarvitao, a la gente linda de Chicago, a la gente linda de Wisconsin, también que están reportando citodía, como no, también saludarles a la gente linda que están felicitándoles, mi gran amiga, les cuento que también la gente linda están escuchando desde San José de California. Están reportando citodía hoy en este domingo espectacular, así que cordialmente invitados, esto se va a realizarse el 7 de abril, en la 8416, vamos a ver si me ayuda también, 8416 Northern Boulevard, esto es en Queens, así que nos esperamos en ese día. Luna Gabrielita, antes de decirlo... Arriba la poesía, arriba la poesía, arriba el amor, y gracias también a uno de los artistas, qué gusto, qué dinámica, qué placer tenernos, hasta a mí me está contagiando, qué gusto, de verdad, para mí es un gran orgullo tener uno de los artistas, y de fama internacional, compartiendo junto a nuestro, especialmente en mi programa, gracias a nuestra estación Radio Ecoamérica. De verdad, para darnos las palabras finales, hicimos la cordial invitación, recuerden, esto se va a realizarse el día 7 de abril, en la 8416 de Northern Boulevard, así que cordialmente invitados a todas nuestras audiencias del mundo, que nos introducen a través de www.radiocoamerica.fm, especialmente en nuestro programa de Pura Chicha. Este es un programa de Pura Chicha, a la gente linda que están inspirando a todos los artistas, a los poetas, a los escritores que están inspirando, saliendo, pensando hacer el tipo de trabajo, lo que nos gusta, ¿qué nos diría la juventud actual que estamos viviendo? Sí, abrir ese corazón, recordemos que nuestros corazones son rosas hermosas, abrir esos pétalos, y dejar que esos pétalos brillen en el mundo, dejar que lograr, dejar lograr los sueños, los sueños de aquello tan hermoso que tú quieres hacer en tu vida, decirle a la juventud, que aprendan a enamorar a la antigua, así como se enamoraron nuestros abuelos, nuestros abuelos se enamoraron con ese amor puro, cristalino, ese amor que los llevó a esferas y a dimensiones nunca imaginadas.